Aló 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 Se encuentran cuatro chunchos, cuatro loros y cuatro chanchos. Es diferente estar en Lima, pues, donde la cosa de la inseguridad ciudadana, como las importantes capitales de regiones y de provincias del país, la cosa está que arde. Hasta aquí ya tenemos una idea clara de quién es este señor. Un alanista a tiempo completo, sobón del dinero, un hombre que se ha vinculado con el narcotráfico, ha llevado a Nancy Obregón como candidata suya en la lista Nueva Amazonía, ahí en la región San Martín, y tiene vínculos con otros candidatos vinculados al narcotráfico, es decir, complaciente para arriba y complaciente para abajo. Veamos, pues, si va a ser tan complaciente frente a los graves problemas que se le vienen en breve, mi estimado Radio Ollente. Ese es el editorial del día de hoy, sábado, mi estimado José Villaseca, salvo algún comentario. Al contrario, doctor, para nosotros es placer tener contacto con la capital de la República y usted como director periodístico de nuestro programa. Doctor, Alas García ayer se paseó, como se dice, en el Congreso de la República. Demostró que, como de Manu, es un encantador de serpientes. Imagínese decir que son mil ochocientos veinticinco, no son mil ochocientos veinticinco padres escobares los que habría el narco indultado, cuando todos sabemos que al paquetero nomás se le debe dar cárcel porque envenena nuestra juventud, mata el futuro de nuestro país. Sin embargo, este expresidente liberó al que ha liderado y ha ensuciado a nuestro país con cuatro toneladas de cocaína líquida. ¿Qué tal desgracia? ¿Usted cree que este personaje pueda tener éxito en las próximas elecciones presidenciales? Mire, yo creo que el pueblo peruano ya está cansado de este tipo de políticos. Alas García está desesperado porque sabe que ya no va a encontrar argumentos para engañar al pueblo. Alas García es un delincuente político. Ese señor hace décadas que debe estar preso. Él y toda su banda mafiosa. Pero, lamentablemente, están regados en todo el país una serie de delincuentes políticos como él, que lo aúpan, que lo apapachan, que lo blindan. Pero el pueblo peruano no es tonto. Ya sabe quiénes son. Este señor, Alan García, si de verdad, si de verdad, escúchenme bien, si de verdad se quiere enviar a prisión a Alan García, basta que se haga una investigación objetiva para, al margen de las palabras y palabrejas demagógicas de este delincuente político, simplemente ubicar los artículos del Código Penal y procesarlo. Si el Congreso de la República se pone los pantalones y mete un cachetadón a la Fiscalía de la Nación, patea la puerta de la Fiscalía de la Nación para que el mequetrefe de Alan García, metido en esta institución como titular, abra la denuncia, yo creo que este señor no solamente sería inhabilitado directamente por el Congreso, sino que sería enviado a prisión. ¿Pero de quién depende, estimado José Villaseca Alanda, y estimados radio oyentes? Depende de Nadine Heredia, depende de Ollantumala, y depende del Congreso de la República en la mayoría oficialista que ahora se tiene. Que no se hagan los tontos. Si Nadine Heredia pacta con Alan García, si Ollantumala pacta con Alan García, nunca se irá preso. Pero si hay voluntades de Palacio Gobierno, y hay voluntades de la mayoría oficialista, Alan García debe irse preso, porque al Fiscal de la Nación el Congreso lo puede destituir. Así es simple y es sencillo. Entonces aquí las cosas están claras. Que el señor Alan García hable y hable, porque esa es su profesión. La cuestión es que ha cometido delitos, y aquí hay que enviarlo a prisión por cuestiones subjetivas de comisión de delitos, mi estimado José Villaseca Alanda. Doctor, pero aún con un congresista como Juan Párez, que es economista, ¿qué diablos tiene que ser un economista cuando va acá? En el último año tiene que ser a un jurista, a un jurisconsulto, que sepa cómo enfrentar esta lucha con aquellos corruptos que nos han vendido hasta ante los narcotraficantes, dándoles a nuestro país un título, un título de país narcoterrorista. Sí, José Villaseca, desde el año 2010, creo que estabas acá en Lima, estábamos trabajando juntos aquí en Lima, en el radio, el año 2010, por la ONU, el Perú ya fue declarado primer país exportador de cocaína. Y se ha ratificado esa condición y esa calidad negativa, nefasta y nefanda para el Perú. Pero, ¿qué hace Ollantumalatazo? No ha hecho nada para combatir al narcotráfico. El tema de los insumos y su control, cero. El tema del cambio de policías corruptos en la zona del narcotráfico, cero. Y ahora, y ahora, para colmo de males y para nuestra indignación, llama de primer ministro a un personaje que está vinculado con el narcotráfico y que proviene de zonas cocaleras. ¿Qué significa esto, José Villaseca, Alanda? Esto significa que alguien, Vladimir Montesinos Torres, como asesor del Palacio de Gobierno, porque ahí está el ácido, como oficial asesor de la Presidencia de la República, y el ácido ya sabemos quién es, servir de Vladimir Montesinos Torres, lo que pasa es que se están engordando con billetes y con otras cosas más para las futuras actitudes corruptas que se vienen en nuestro país. El presidente de la República ha cometido un acto inmoral a traer al señor César Villanueva Arevalo vinculado con el narcotráfico. ¡Madre mía, amparanos! Toda esta región del norte, toda esta región del norte puede convertirse en zona liberada del narcotráfico. Por eso es importante, José Villaseca, Alanda, que estemos conversando estos temas con nuestro público radio oyente y nosotros haciendo un periodismo de acuerdo a lo que necesita la patria y la verdad, me estimamos, porque yo lamento mucho que esta situación esté profundizándose más y haciéndose más crítica, mi estimado Villaseca, Alanda. Así, mi estimado doctor, le agradecemos de sobremanera y no dejamos de tener esto de razón cuando manifestábamos en nuestro programa que este gabinete ha sido infectado por gente que ya sabemos de dónde proviene y ojalá quiera Dios que, bueno, no se ponga en peligro nuestra democracia. Por Dios y por la patria, muchísimas gracias doctor. Buenas, muchas gracias, mi estimado José, bendiciones para ti, tu familia y todos nuestros radio oyentes y un lindo fin de semana. Hasta la próxima semana y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, gracias, suerte.